Vamos a probar la demo de Warm Snow No puedo traerlas Vale, ¿aquí qué tenemos? ¡Un hueso! Venga Cuando atacas hay una pequeña posibilidad Vale Podemos ver que solo hay Personitas La estatua está bastante bien A ver, aquí hay un tiempo de recarga Para lo de recoger Vale ¿Y esto que veo que brilla? Tesura De siete espadas Aparte que había que seleccionar uno de estos ¿Y esto de aquí? Te he hecho que igual era en plan otro extra Pero no Pero luego El pergamino del lobo Vamos a ir para abajo Eh, ahí hay una Ahí hay una Qué raro, no puedo lanzarlas ahora Vale, ya tenemos una calavera Así que me imagino que Ah, también podemos recolectar el arma Vale Uy, aquí veo mucha sangre Ops Es que digo, ¿cómo utilizo las calabazas? A ver. Nueva habilidad de secta. Daño de sangre fría. Vamos a ir con la aniquilación. Voy a quemarme por el hacha. Esto es para reciclarlo y convertirlo en energía. ¿Y este de aquí? Es para irnos. Me parece tan raro. O sea, voy con una hacha con espadas flotando en la espalda. Igual debería haber mirado si hay una tienda o algo para gastar esa especie de alba. El pergamino del cerdo. Eso que era un zombie. Ah, que sí que puedo esquivar. Es que estaba pensando, igual debería haber esquivado cuando estaba con el jefe, ¿no? Bueno, parece que todos los caminos me llevan al mismo sitio, así que... Vale, ahí no he esquivado bien. Vale. Bueno, por aquí dice que hay un tesoro Vamos a ir por aquí Porque si hay un tesoro seguro que está protegido Quiero ver simplemente si podemos conseguir otra de estas calabazas de medicina Mira, todo ataque es 5% Por aquí El corazón me imagino que es para conseguir medicina O sea que en realidad igual debería haber ido por ahí Pues venga Solo me falta uno para el núcleo Es que menos mal que he visto ahí el simbolito brillante Ah, es una vendedora Wow Se parece un poco a uno de los personajes de mis libros Un poco así, ¿no? Poción de curación Bueno, yo creo que tengo para todo ¿Qué? No, yo creo que tengo que ir a la vez ¿Qué? 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 Ya, te lo he comprado todo, eh? No podrás decir que soy un mal cliente Esta quizás es una conocida del 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 Kimetsu no Yaiba o qué Bueno, hombre, aquí me he enganchado Vamos a ver A ver... Épico Pues venga Ambrosia 10% de esquivar los ataques Venga Cada vez que le dices daño 1% Defensive... Nah, este, este ¿Listo de aquí? Vale, parece que hemos rescatado a alguien Igual después aparece en el campamento ese que parece que tenemos Ostras, que bien va esto, ¿no? ¡Vamos! 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 Ahora sí que voy a ir por la zona de curarte, eh Lástima que parece que la armadura no cambia Nooo Ahí me había tumbado y no he podido levantarme ¡Hombre! ¡Hombre! ¿Qué pasa, señorita? Este sistema está abierto en la edición O sea Que no puedo hacer nada Realmente O resetear O restar Bueno El juego está bien Pero bueno Es en plan para que les guste más este tipo de género Vida, muerte y forja